En el momento justo yo la vi Estaba construyendo un ataúd para mí Era un misterio oculto que yo no vi Quería al oro, quería todo, menos me quería a mí Y como yo quería dejarla ir Le ocurría una divina que me diga dónde ir Me dijo nene irás hacia el más allá No hay caso en que corras, las sombras van detrás No hay caso en que corras van detrás